Monster, ¿estás por ahí o qué? Vamos a darle cañita a la policía ¿Está todo bien? Sí ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa ahí alante? Vamos a mirar ¿Cómo le ha gustado eso, verdad? Ah, aquí Por aquí alguien la está liando patas ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué está pasando? Mira a este, la está liando Todas las unidades, control al habla Date caña Acabamos de llevarnos un buen golpe Los refuerzos están a punto de llegar Ha llegado el coche patrulla No podemos decir que os quedéis con toda la diversión Joder Nos salimos de la carretera, control Control al habla Vamos a mandar más unidades Te vas a matar a alguien Eh, me ha dado el notas este Uy, me ha hecho polvo, ¿eh? 4x4 en escena Qué chaval, tío Y aquí en este coche se me ha olvidado poner las ventajas Para que cuando se vaya a romper se recupere No sé si nos queda mucho fuelle No sé ¡Tío! ¡Madre mía, loco! El pavo este Que me está dando y me está reventando Delincuente a la vista Está entrando en Lake Virgil Eh, tenemos por aquí a alguien que haría saltar una alarma de imbéciles Cada vez es más difícil seguirle el ritmo Control, esta vez no se me va a escapar Genial ¿Cuánto le voy a dar? Se está chocando contra otros coches ¡Dio! ¿A él no le pasa nada? A la calle a Barbie Voy a alejar un poco Atención, el vehículo está entrando en Southland Drive Me parece que vamos a tener Veo el objetivo Retomo la persecución Uy, quiero dar a él Le quiero dar a él No veas, ¿eh? ¿Cómo estamos hoy? Muy buena Muy buen bugeo ese Tira la pica Tira la pica Oye, oye, oye Tío, ¿qué pasa? ¿Por qué está sucediendo esto? Control, al habla Bloqueo, listo No entiendo nada Ya la medida ha cumplido La última vez que se ha visto al objetivo Estaba entrando en Southland Drive Madre mía, me van a cortar el coche Me tiró de aquí Me daño Qué largo, boludo Nos queda poca guerra a quedar, Control Control, volvemos a la faena Vamos a por ti Bien Teneis autorización para detener al objetivo Ha llegado el encubierto Todo controlado El encubierto a perero Esto se complica Ah, eso te gusta Cuatro por cuatro al habla Hemos venido a ayudar en todo lo que podamos Nos está atacando ¿Qué pasa, Monster? Control, nos están dando para el pelo El objetivo ha sacado el interceptor de la carretera El objetivo está en el aire, Control Veo el objetivo Venga, terminamos con esto Vamos siguiendo al objetivo Fuera de la vía Uy ¿Falto largo? ¡Ja, ja, ja! Qué falso que es el juego Pero mola Venga ya, gente Esto se nos da de pena Quiero ir, quiero ir Vida, Lake Virgil Es donde le hemos perdido la pista Haced lo que tengáis que hacer Para encontrar al despojo este Ojo Retomo la persecución del objetivo Navidad, navidad, navidad Otra vez, tío Qué pisado Lo malo de este juego es que hay vallas que se rompen Y hay vallas que no Claro No lo sabes Es una morida Hay que encontrar a ese trozo de mierda Hostia Veo el objetivo Venga, terminemos con esto Joder Bueno, ya ha pasado un minuto Joder ¿Qué juego más sucio se gasta? Joder Es que Perdón ¿Dónde está el palo? Tengo que intentar arremeter contra su coche para sacárselo de la carretera Creo que no tenemos nada que hacer aquí, gente Eso es tan bueno de una carrera Ha funcionado a las mil maravillas No me lo puedo creer Que es solo una persona Vida, Lake Virgil Es donde le hemos perdido la pista Tenemos que seguirle la pista Mierda Esta vez voy a dejar que se escape Vale A ver ¿Qué sucede? A todas las unidades Es posible que tengamos aquí al objetivo Míralo donde está Lo que Es un poco falsete Porque ahora la poli me ve Y no pasa nada ¿Sabes? El stop me da un golpe Gostos Tushima Yo jugué al Nioh 2 ese No sé si se parece El Nioh 2 ese es muy difícil La verdad es que Lo puse, jugué un rato y dije Que difícil es este juego Y que nada más empezar hay un pedazo de monstruo que Que tienes que pasar Mira en verdad Mira el Nioh 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 Mira que ponía ayudándolo a ese Yo quiero que unirte Es posible Y nos va A todas las unidades El vehículo se vio por última vez Mi coche no va a durar nada Todo me pone de patria Sonidos y cosas Mira lo despierto El pick-up se une a la fiesta Control El bloqueo que tenemos más adelante Debería ser suficiente Para hacer que pare Control Al habla el interceptor Hemos llegado antes que nadie Seguid presionando Los refuerzos están de camino Control Me van a pegar un pie Voy a hacer una reventa de un pocho. ¡Ya lo llevo! ¡Yo! ¿Qué dices? ¡Madre mía! ¡Cómo me roban! ¡Qué robo! ¡Va! 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 Prestaciones... Piezas... Piezas auxiliar... Piezas auxiliar... ¿Cómo era esto? ¡Buah! No tengo pasta... Nitro por saltos... Nitro por rebufo... Esto no es... Agarre nitro... Kit de reparación. Recarga automáticamente la salud de tu vehículo dos veces después de sobrevivir a daños críticos. Aumento de daño, protección de impacto, reduce la cantidad de daño que tu vehículo recibe. Si voy al chocar... Pienes el dinero. Quité reparación... Ya no me queda pasta. Tendría que jugar... Tendría que jugar unas carreritas... Para ganar dinero. Mira... Si es que las carreras... Esto me gusta. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Net, vamos a probar la carrera. No hay nadie se ha pirado el pavador. Bueno, es que la carrera la tengo que buscar yo porque si no luego su coche es más potente, es verdad. ¿Mi coche qué es? ¿Mi coche qué es? Es un A más. Es un A más. Y está... Sí, creo que se puede jugar hasta solo. No hay dinero. No hay dinero. A ver. Aquí están todas, ¿no? A más también hay. Vamos aquí. Uy, ¿el del tibón? A ver. Me he colado. Me he colado. A todas las unidades, es posible que tengamos aquí el objetivo. Pe... Qué. a más este. Si no juega nadie mejor Tengo que estar aquí Vale Hay uno Ah, bueno, no es de noche Ahí es el circuito este que hay Eh, que trasposo ¿Tú cómo corre esto, tío? ¿Te ha cogido un atajo? Es que su coche es más potente Y se conoce el circuito Se pierde los atajos, eso es un tío, mierda por donde va allá Madre mía, no lo vuelo Vale, vale Bueno, pues nos darán pasta por quedarse algunos He llegado Vale Vale, es un campeonato El suyo es 267 y el mío es 235 Venga, va Encima hay que jugar las tres o cuatro carreras Si no, no corras No, no, no No veas cómo va el chavo Ah, no puedo con él Ojo Claro, va en contra dirección porque te da miedo ¿Por qué no se choca? ¿Por qué no se choca? No, 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 no No, 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 no Ah, perfecto Venga, hasta esta la ganamos ¿Cómo te ha gustado, chaval? ¿Cómo te ha gustado, chaval? ¿Vale? Queda una, ¿no? Para que se decide todo No, 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 no No, no, no Joder, cómo sale, chaval Ya ha gastado todo el micro Esta va a ser ¡Ojo! Madre mía, ya me pido ¡Qué lástima! 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 ¡B ¡Suscríbete al canal! Se choca Son cortas las carreras Por eso Venga va 34.000 Bueno está bien Vale 74.000 Vale Vale Acaba de darnos un golpe A todas las unidades acabamos de ver el vehículo en University Central Están llegando los refuerzos El objetivo ha desaparecido Acaba de desaparecer en algún punto de Douglas Park Esta vez voy a dejar que se escape ¿Entras? Prestaciones Piezas Vale esto que era Kit de reparación Restringido Vale Vamos a los tochos Piloto a la fuga Aumenta el dinero ganado Nada Unibidor de radio Aumenta simplemente el tiempo de refuerzo de la policía Nitro Vale Agarre Nitro Kit de reparación Restringido ¿Por qué? Aumenta la cantidad de daño que reciben los otros vehículos al chocar Protección de impacto Reduce la ca... Vale es este Este porque está restringido Una versión de este artículo ya está equipada en este vehículo Para decir... Vale A ver Tío ¿Cómo se quita esto? Vale No me deja Vale sí Kit de reparación La que se me ha gastado toda la pasta Estamos to' locos Mira es la que tiene liada este chaval aquí tío No es la que tiene liada Míralo Toma ya ¿Te ha gustado o no? ¿Te ha gustado eh? ¿A que te ha molado? Toma A la vida Mierda ¡Nos ha dado bien fuerte! ¡Nada! ¡Vamos! Madre mía con los pájaros de frente que tiene el juego a veces Tiene la pasta ¡Nada! ¡Mierda! ¡Nada! 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 Sigue en el sitio de arribado Ya quito ¡Vamos! ¡Vamos, los sofistas! ¡Joder! ¡Los ha dado un golpe! Va conduciendo un Mazda de forma temeraria Control al habla Acaban de informarnos de que se han visto el vehículo de habla asfalt El coche patrulla se suma a la persecución, control Están siguiendo a eso Todas las unidades, control al habla Date caña No queríamos perdernos la fiesta, control Los refuerzos están a punto de llegar Control, ha llegado el coche patrulla y está listo para ayudar a sanar a ese despojo de las calles ¡Yo! ¡Mierda! ¡Nos ha dado bien fuerte! ¡Te voy a poner delante para intentar el freno! ¡Se ha dado a la fuga! ¡El coche patrulla se une al resto para perseguir al objetivo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué dices! ¡Oh! ¡Qué dices! Control al habla Toqueo listo ¡Oh! 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 ¡Mierda! ¡Nos acabamos de llevar un golpe de la hostia! ¡Oh! 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 Qu Tekoina ¡Oh! Alegrado ¡Mierda! ¡Sí maneira que espíritu ¡Mierda! ¡No empiezo tanto! Vamos a tener que retirarnos de la persecución en breve Ha llegado el pick-up, listo para ayudar ¿Qué hago ahí? ¡Ja, ja! Eso le quita vida ¿Cómo que huyendo? Voy a mirar a la escoria esta hoy Aunque muere del intento Te he encontrado, esta vez no te le vas a escapar No sé cuánto tiempo más podremos seguir con esto ¡Nos ha dado! ¡Repito, nos ha dado! La última vez que se ha visto el objetivo, estaba entrando en City High ¡Cómo odio a quien sea que vaya conduciendo! Le hemos perdido el rastro en City High Esta vez no va a haber errores, lo juro No le perdáis la pista, los refuerzos están en camino A todas las unidades, el bloqueo está listo La última vez que se ha visto el objetivo, estaba entrando en West Club Se está chocando contra otros coches No le perdáis la pista, que enseguida llegan los refuerzos ¿Cómo corra este? No le perdáis la pista ¿Cómo corra este? ¡Ja, ja! Acepten lo que haga falta para conseguir que pare Que alguien me explique cómo se nos ha excavado Se acaba de marcar un Zodini en University Central Ahí está Vamos a acabar con esto Cabrón Madre mía Esto nos queda mucho combustible Todo La última vez que se ha visto el objetivo estaba entrando en University Central Me está siguiendo ese Hay que encontrar a ese Trumpo de mierda Qué asco de chaval, eh A ver, voy a dejar que se escape Qué chaval, tío ¿Dónde está, tío? Que lo había enchufado ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? si a mi ni me sigue me sigue me sigue me va colpando a estirar que dices a todas las unidades sacadle el coche de la carretera joder, nos ha dado un corte y otro al volante de un máster controla la blanca controla la blanca acaban de informarnos de que se ha visto el vehículo en Southland Drive ha llegado el interruptor se une a la persecución controla la blanca falta poco para que lleguen los reportos atención el vehículo está entrando en Lake Birkin el bloqueo que tenemos más adelante debería ser suficiente para hacer que pare interceptor listo para poner a la escota eso controla las cuerdas equipo el pick-up se une a la fiesta control la última vez que se ha visto el objetivo estaba entrando en Lake Birkin corre topicap tío con la esquiva no vamos a poder aguantar mucho más acabamos de perderle la pista dime que no acabamos de perderle la pista acaba de desaparecer en algún punto retomo la persecución del objetivo nos sentimos equipo pero tenemos que retirarnos de la persecución por ahora tío qué manso que no se nos escape tío me pegan unos hostias esta peña que me dejo control estamos aquí queremos ayudar a acabar con esto esto es una locura no, ahora rompo detención que bien sientas la parte madre mía control nos hemos llevado una buena tunda nos está atacando no está donde está gestor estoy ya está en la otra la 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 está muy bien mierda nos acabo de dar un golpe piloto al volante de un mazda control al habla el coce se ha visto Por última vez en Underwood Gardens Vaya Se reanuda la persecución No tengo visual del objetivo Ha desaparecido por arte de magia Se ha acabado la persecución equipo ¡Suscríbete! 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 Madre mía A todas las unidades creo que tenemos visual del objetivo Parece que quiere ir un paso más allá Nos acaba de dar un golpe A todas las unidades se resiste a dejarse capturar A todas las unidades El vehículo estaba entrando en Southern Drive Cuando lo hemos visto por última vez A relajarse todo el mundo que ya estamos aquí Están a punto de llegar los refuerzos No vamos a poder seguir resistiendo mucho más Estamos aquí Le ha dado otro Control al habla Vamos a mandar más unidades El coche patrulla va al frente de esta persecución Tengo que ponerme delante Intentar que se choque contra el lateral de mi coche Solo queda mucho con los billes A todas las unidades Delincuencia a la vista Está entrando en Southern Drive Se ha esfumado Mierda Se acaba de marcar un Houdini en University Central Volvemos a la persecución Apareña Acabamos de llevarnos un buen golpe A todas las unidades Ha llegado el interceptor El interceptor se retira de la persecución Control El interceptor Hasta luego Me parece que vamos a tener que retirarnos pronto Se escurre que da gusto Acabamos de perderle la pista en Lake Virgil Hemos vuelto Venga, hay que terminar con esto Coche patrulla al habla, control Tenemos que abandonar la persecución Trash Va con un... ¿Cómo se llamó este coche? Control El coche patrulla se ha unido a la pesca Vamos a agarrar el nudo para coger al objetivo El 4x4 se ha unido a la persecución Chamentando con la guerra Olersión El vehicu está en afgan Makes short El vehicu está en afgan Make short walk Buena ¡Den su sombra! ¡Ya van de camino los refuerzos! ¡Hemos vuelto! ¡Venga, hay que terminar con esto! ¡Vamos a tener que abandonar la puta persecución! ¡Control! ¡De factores de pena! ¡Está como una regadera! ¡Atención ahí! ¡El vehículo está entrando en Siva Esquipresor! ¡Vamos! Interceptor listo para mover a la escoria S contra las cuerdas equipo ¡No le perdáis la pista! ¡Enseguida llegan los refuerzos! ¡Bloqueo listo! No queríamos perdernos la fiesta, Control. No nos queda mucho con disturbios. Tenéis autorización para detener al objetivo. No ha llegado el encubierto. Todo controlado. Atención a todas las unidades. El vehículo ha entrado en DuPont View. Control, el interceptor defienda persiguiendo al objetivo. Ha funcionado. Ha terminado el control del vehículo. ¿Qué haces? Control, nos hemos llevado una buena tonta. Control, voy a probar con la maniobra del pelo de malo. Deseadme suerte. No sé si podremos resistir mucho más. Equipo, ¿qué podemos ayudar? No creo que podamos aguantar su ritmo. Voy a por el lateral trasero del vehículo. ¡Lo hemos conseguido! Deteremos, imbécil. ¿El objetivo ha vuelto? Sí. Vamos a tener que abandonar la puta persecución. Hemos llegado. Nos unimos a la persecución. A ver si podemos acabar con esto. Todas las unidades. El bloqueo está listo. La última vez que se ha visto el objetivo estaba en DuPont View. Anda, ya veo el despojo ese. Inicia la persecución. Venga, va. Nos queda poca guerra que da el control. Síganme. ¡Nos hemos llevado un golpe! ¡Nos hemos llevado un golpe! Sí, cabrón, como me frena. ¿Dónde está ese chaval? La banda de clavos que hemos colocado más adelante debería ser suficiente para sacarle el coche de la carretera. A todas las unidades. El vehículo estaba entrando en Kennedy Test Track cuando lo hemos visto por última vez. ¡Venga ya, agente! ¡Esto se nos da de pena! El objetivo que buscábamos acaba de esfumarse en DuPont View. Teremos que seguirle la pista. ¿En serio? ¡Reanudamos persecución! ¡Atención a todas las unidades! El vehículo ha entrado en DuPont View. ¡Bueno! ¡Qué juego más sucio se gasta! ¡Gasta por el lateral, pero bien fuerte! ¡Control al habla! ¡Bloqueo listo! ¡Ya llegan los refuerzos! ¡No despertáis el rastro! ¡Ya llegan los refuerzos! ¡Ya la hora de que se va al nivel 5! ¡Se van a plantar los 40 por esto! ¡Mierda! Acabamos de perderle la pista en Kennedy Test Track. ¡Retomo la persecución del objetivo! ¡Control al habla! ¡No dejéis que se escapen! Atención a todas las unidades, el vehículo ha entrado en Kennedy Drive. ¡Te vas a matar a alguien, imbécil! ¡Calla, Paquete! La última vez que se ha visto el objetivo, estaba entrando en Kennedy Drive. ¡Muy adiós! ¡Dá mi cabeza, tío! ¡Esta vez no te escapa, gilipollas! ¿Dónde está el kit de reparación? ¿Por qué no se activa? ¡Me están robando! A ver... Esto es super masoquista, esto. ¡No! 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 A ver, pa' bailar Dios, no la gana Pues yo no sé para qué poner un lago ahí Si no se puede ir por el lago Todas las unidades Control al habla Acabad con esto Nos está dando una buena paliza control No creo que podamos aguantar este ritmo Control al habla Ya no falta nada para que lleguen los refuerzos Control al habla Vamos a mandar más unidades Control 4x4 al habla Hemos llegado y vamos persiguiendo al objetivo ¿Pero quién va a volar con este coche? ¿Un perro? Voy a intentar reventarle el coche Dándole un golpe lateral Vaya chapuca Control el coche patrulla también se une Lo veo listo Bueno ¿Qué? Nos retiramos A todas las unidades Delincuencia a la vista Está el random web crew Se escurre que da gusto Vuelve hasta la vista control Se está tocando con otros coches Casi estamos Abrochaos el cinturón Que vamos a darle una despedida de película A todas las unidades El vehículo estaba entrando en Westbrook Cuando lo hemos visto por última vez Nos hemos llevado un golpecito control No le perdáis la pista Los refuerzos están en camino Atención a todas las unidades Delincuencia a la vista Nos acaba de hacer un truco de escapismo Echad un vistazo por ahí Que no puede estar muy lejos de aquí No, no queremos huir A la mierda la persecución No sabemos dónde está ¿Qué dices? Creo que tenemos piloto a la vista Le anudo la persecución De los objetivos Espavela Piloto al volante de un Mazda Controla la bla El coche se ha visto por última vez En DuPont View El objetivo ha hecho una bomba de humo Está desaparecido En DuPont View Buscad por todas partes Vaya curvas 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 ¡Nos está golpeando, Control! ¡Piloto al volante de un Mazda! ¡Oh, mierda! ¡Nos acabamos de llevar un golpe de la hostia! Control al habla. El vehículo se vio por última vez en DuPont View. Venga, venga, Monster, tío. Nos vemos. Gracias por pasarte por ahí. Yo estoy por aquí de Domingo a Poles. Claro, ¿sabes? Tendiendo esto del chinguito. Venga, que vaya bien la siesta. Voy a terminar. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¿Qué? ¡Está jugando sucio! ¡Nos acaba de dar un golpe! Va conduciendo un Magda de forma temeraria ¡Control adabla! ¡El objetivo se ha dejado ver por Jefferson Hill! ¡Qué paquetes! ¡Prepáraos y buscad hasta que aparezca! ¡Ya no sabemos dónde va a control! ¡Nos han vestido! ¡Milipollas! ¡Toma! ¡Nos han vestido! ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! ¡Nos ha dado un golpe! ¡Que venga el puto ejército a por esta historia! ¡Nos ha sacado de la carretera! ¡Va conduciendo un Mazda de forma temeraria! ¡Control al habla! ¡El vehículo que estamos buscando servió por última vez en Jump Park! ¡Los ha dado! ¡Repito, los ha dado! ¡El objetivo ha hecho una bomba de humo! ¡Acaba de desaparecer! ¡Vaya, se reanuda la persecución! ¡Atención a todas las unidades! ¡Hay que aumentar la presión! ¡Vamos a ir finiquitando esto! ¡Y luego nos vamos a por una cerveza! ¡En serio que vaya en este vehículo! ¡Suscríbete! ¡Atención a todas las unidades! ¡El vehículo estaba entrando en Griffith Parkland cuando lo hemos visto por última vez! ¡Nos puede! ¡He encontrado el objetivo! ¡Nos puede! ¡He encontrado el objetivo! ¡Atención! El vehículo está entrando en Jump Park ¡Está en la autopista! ¡Creo que acabo de perderle la pista! Ha desaparecido por arte de magia en Jump Park ¡Qué control! ¡He vuelto a ver al objetivo! ¡Les está dando golpes a otros coches! ¡Qué gilipollas! La última vez que se ha visto al objetivo estaba entrando en Griffith Parkland ¡Está en la autopista! ¡A todas las unidades! ¡Control al habla! ¡Bloqueo preparado! ¡Se está chocando con otros coches! ¡Oh, joder! ¡Se ha escapado otra vez! Acaba de hacer una bomba de humo en algún punto de North Oaks ¡Voy a pillar a la escoria esta hoy! ¡Aunque muera en el intento! ¡Control! ¡He vuelto a ver al objetivo! ¡Nos ha sacado de la persecución! ¡Guau! ¿Cómo le ha gustado eso? ¡Ah, joder! ¡Se ha escapado otra vez! ¡Ida a Underwood Gardens! ¡Es donde le hemos perdido la pista! ¡Echad un vistazo por ahí! ¡Que no puede estar muy lejos de aquí! ¡Control! ¡Tenemos otra oportunidad! ¡Reanulamos la persecución! ¡Joder! ¡Me siento tonto en el culo ahora mismo! Acaba de desaparecer en algún punto de Bagley Park ¡Qué cacho! ¡Voy a pillar a la escoria esta hoy! ¡Aunque muera en el intento! ¡Vamos! 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 ¡Ya no sabemos dónde va, Control! ¡Vamos! 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 ¿Super?" ¡Nos hemos llevado un golpecito, Control! Sí ¡Ojo! ¡Ha atacado contra nuestra coche! ¡Mirálo, mirálo! ¡A todas las unidades! ¡El vehículo se vio por última vez en Jefferson G! Control, el coche patrulla, también se une ¡Nos echamos de la carretera! ¡A todas las unidades! ¡Se resiste a dejarse capturar! ¿Dónde está? No lo veo Control, ha llegado el 4x4 y está listo para ayudar Veo al objetivo, retomo la persecución ¡Y nos está atacando! Esperad, que ya casi llegan los remuerdos Voy a pillar a la escoria esta hoy Aunque muera en el intento Ya no sabemos dónde va, Control ¡Suscríbete al haber ver compitione! ¡Hasta lo mejor« ¡Nos echamos! ¡Para disability! ¡Qué videoю! Bueno. ¡Acabamos de llevarnos un buen golpe! ¡Chut! ¡Madre mía! ¡Cómo pilla! Parece que quiere ir un paso más allá. ¡Nos acaba de dar un golpe! Piloto al volante de un mandal. A todas las unidades, el vehículo se ha visto por última vez en Northout. El desaparecido. ¡Así, sin más! ¡Joder! Acabamos de perder la pista en Griffith Parkland. Dispersaos y barred la zona hasta que aparezca. Bueno. Ya está bien. Le he reventado al coche. ¡Ah! 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 Creo que tenemos piloto a la vista. ¡Ah! 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 Este menú para aceptar! ¡Ah! 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 Pieren buscama! ¡Ah! ¡Mira qué es, gilipollas! ¡Nos ha sacado de la carretera! Me refiero de la persecución. ¡Mira qué es, gilipollas! 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 ¡Esto está visto para sentencia! ¡Control! ¡Los acaba de sacar de la carretera! ¡Cómo pillan! ¡Buscad por todas partes! ¡Mira qué! ¡Mira qué! ¡Mira qué, gilipollas! ¡Suscríbete al canal! ¡Acaban de dar un golpe! ¡Van conduciendo un Mazda! Control al habla. El coche se ha visto por última vez en Lakeshore Quarry. El coche patrulla ha venido a divertirse un poquito, equipo. ¡Ahí estás! ¡Piloto a la vista! ¡Más justo arriba! Control, le hemos perdido la testa. Acaban de desaparecer en algún punto de Lakeshore Quarry. ¡Ojo! Tengo una trampa, ¿no? ¡Se ha escapado! ¡Hemos terminado! ¿Qué es eso? ¡No! 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 No se puede subir ahí o que Bueno Pues ya está bien No se que hace eso ahí De bonito Estaría guapo para poder dar un salto ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¡Gracias! ¡Gracias! Va, ya está bien, ya está bien. Ya está bien por hoy. ¡Gracias!